¿Qué otra mejor manera de entender cómo funcionan los componentes electrónicos básicos que empezando con el diodo? El diodo es la conexión PN más simple y entender cómo funciona te ayudará a saber cómo funcionan también los transistores y otros componentes basados en silicio. En este video intentaré explicar la física y la química que tenemos dentro de la unión PN de un diodo, cómo funcionan los diodos, cuál es el propósito de un diodo y qué otros tipos de diodo tenemos. Al mismo tiempo veremos el proceso del diodo emisor de luz o llamado LED y también cómo los paneles solares también son diodos. Entonces si eso suena interesante, quédate y vamos a ver todo esto. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, eso me ayudaría mucho, así que vamos a empezar. Este video es patrocinado por mis Patreons en Patreon.com. Como ya sabéis, YouTube ya no es un buen lugar para ganar dinero y es por eso que siempre estoy trabajando en mi propia página web o en otras plataformas como Facebook o Instagram y también con ayuda de mis Patreons. Y con eso puedo seguir comprando módulos, placas para mis proyectos y todo lo que necesito para mis tutoriales. Así que muchas gracias a todos mis Patreons. Es increíble ver que algunas personas dan su propio dinero simplemente para verme seguir con mis proyectos. Con tu ayuda estoy siempre más motivado para hacer más tutoriales. Un dólar a veces parece poco, pero juntos la ayuda es bastante grande. Podrías ver todas las ventajas que puedes tener si eres un Patreons mío en patreon.com barra electronobs. Así que muchas gracias a todos patrones y vamos con este video. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Entonces, ¿qué es un diodo y qué hace un diodo? El objetivo principal de un diodo, en pocas palabras, es no dejar el flujo de corriente en un sentido y permitir el flujo en el otro. A veces se considera como una válvula de corriente. Años atrás esto se hacía con tubos de vacío, pero hoy en día la electrónica está basada en semiconductores. Entonces, ¿cómo funciona un diodo semiconductor? ¿Cómo es la estructura interna y qué sucede dentro realmente? Bueno, la estructura principal de un diodo son dos materiales semiconductores que se juntan. Pero primero, ¿qué es este semiconductor? Un conductor podría ser un trozo de cobre, por ejemplo, porque siempre conduce electricidad. Y un no conductor o aislante podría ser un trozo de vidrio, porque el vidrio no conduce la electricidad en ambientes normales. Por lo tanto, un semiconductor podría ser ambos y solo cambiando su estructura interna o aplicando un cierto campo eléctrico, podríamos cambiar el material de no conductor a conductor. Un semiconductor básico que se utiliza para todos los chips integrados es el silicio. Entonces, en el caso del diodo, ¿qué sucede si juntamos dos semiconductores diferentes? Para entender eso necesitamos hacer un zoom en la estructura interna para entender qué es un enlace covalente. Los átomos tienen electrones en órbita y se unirán covalentemente con otros átomos para ganar más estabilidad. Luego, la regla del octeto requiere que todos los átomos en una molécula tengan 8 electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, tomamos un átomo de flúor que tiene 7 electrones cuando es neutro. Según esta regla del octeto necesitamos uno más. Pero si tenemos otro átomo de flúor al lado, podrían compartir electrones y ahora cada uno podría tener 8. Y así tenemos nuestro enlace covalente, porque este átomo tiene 8 electrones en la capa externa y este otro también tiene 8 electrones. Pero ahora tomamos un átomo del mágico silicio. Este tiene 4 electrones en la capa externa. Así que en este caso, este átomo necesita compartir estos 4 electrones con otros 4 átomos y de esta manera tendrá 8 electrones y todos estarían contentos. Pero ahora estos 4 átomos a su alrededor también tendrían otros 4 átomos y así sucesivamente. Y de esta forma podríamos crear una forma de cristal utilizando enlaces covalentes. Pero ten en cuenta que la conexión en realidad es en 3D, en esta forma tetraédica. Pero estoy utilizando representación 2D porque es mucho más fácil de explicar. Muy bien, veamos el siguiente paso. Todos estos electrones están fijados en su lugar. No pueden moverse porque están estables de esta manera. Es por eso que el silicio por sí solo no es un gran material conductor. Para que sea conductivo tenemos que añadir otros átomos y este proceso se llama dopaje. Digamos que hacemos un dopaje con un material diferente, fósforo en este caso. El fósforo tiene 5 electrones. Así que 4 de estos electrones se compartirán con el átomo de silicio. Pero ahora tenemos un electrón libre porque no tiene par. Entonces este electrón es libre de moverse. Y eso es un flujo de corriente, electrones moviéndose. Y con esto hemos hecho que el silicio sea conductor porque todos estos electrones libres podrían moverse y esto se llama un semiconductor de tipo N, donde N significa negativo. Del mismo modo podríamos cambiar el átomo de fósforo por un átomo de borro. Este tiene un electrón menos y esto es lo que pasará. Ahora en lugar de un electrón libre tenemos un espacio vacío, una necesidad de llenar ese vacío con un electrón y estos espacios vacíos se llaman agujeros. Lo bueno de esto es que otros electrones cercanos podrían detectar ese agujero y saltar para llenar esos agujeros. Pero este proceso dejará otro agujero detrás. Y este agujero podría ser llenado por otro y así sucesivamente. Y de esta manera también podríamos crear un flujo de corriente. Así que podríamos ver este agujero como una partícula cargada positivamente que podría moverse. Y esto se llama semiconductor tipo P. Cuando juntamos semiconductores de tipo P y tipo N, se crea una llamada zona de deflexión en el medio. Y eso es por esto. Porque tenemos agujeros en un lado y electrones en el otro lado. Y en este caso algunos electrones saltarán en el semiconductor tipo P para llenar algunos agujeros. Y esto da como resultado una zona que estará en equilibrio teniendo 4 electrones en órbita. Y como hemos visto antes, este material ya no es conductor. En este estado el diodo no conduce, pero esto podría cambiarse con la forma en la que conectamos la fuente de voltaje. Primero, si conectamos positivo en la parte N y negativo en la parte P, los electrones del lado negativo estarán atraídos por el lado positivo de la fuente de energía. Pero tenemos lo mismo en el otro lado, ya que las cargas opuestas se atraen y eso hará que la zona de deflexión sea aún más grande. Y así no podrá fluir corriente a través del diodo. Y en este momento el diodo no es un conductor. Pero si inviertes la batería, pasará lo contrario. Los electrones son empujados al semiconductor de tipo P y así llenamos los agujeros. Los electrones ahora saltan la zona de deflexión y ahora tenemos un flujo de corriente. Así que en este estado el diodo es conductor. Y así es como el diodo actúa como una válvula de corriente. Permite la corriente en una dirección y no en la otra. Vamos a ver más cosas. Todos los electrones orbitan alrededor del átomo. Pero estas órbitas están cuantificadas, órbita 1, órbita 2 y así sucesivamente. Cuanta más energía recibe el electrón subirá a una órbita más alta. Entonces, de manera opuesta, si un electrón cae a una órbita más baja, debe perder algo de energía. En nuestro caso, esa energía perdida tiene forma de un fotón. Cuando los electrones saltan y llenan los agujeros y se estabilizan, pierden energía y emiten un fotón que representa la luz. Y así es como funcionan los diodos emisores de luz o los LEDs. Pero no todos los LEDs pueden estar hechos de silicio, porque esto emitirá solo luz infrarroja y nosotros no podemos ver esa luz. Si quieres luz visible, debes usar diferentes materiales. Al mezclar los materiales y el recubrimiento en la parte superior del LED, podrías obtener diferentes colores. Usando arsenio de galio con fósforo de galio, tenemos los colores rojo-anaranjado. Para obtener el color azul, debes usar otra mezcla. Y si cubrimos el LED azul con diferentes materiales, tenemos el LED blanco. Además, cuanto mayor es el salto del electrón, mayor es su energía. Y como todos saben, el color de la luz está directamente relacionado con la energía del fotón. Si aumentamos el salto de energía, aumentamos la longitud de onda y con eso el color. Y es por eso que diferentes mezclas de materiales darían colores diferentes. Entonces empezamos de infrarrojo al color rojo visible, amarillo, verde y azul también, luego a violeta, ultravioleta, etc. Pero tenemos el proceso opuesto que podría crear energía. Aplicando corriente a un diodo, creamos fotones, así que luz. Pero si aplicas luz a un diodo, hará exactamente lo contrario, y así creamos un flujo de corriente. Básicamente, cualquier diodo podría crear energía eléctrica bajo luz. Pero tenemos algunos especialmente diseñados, y estas son las células solares. Los paneles solares están hechos con diodos sensibles a la luz. Cuando un fotón del sol golpea el diodo, aumentará su energía, y así podría expulsar electrones. Estos electrones se moverán libres y crearán un flujo de corriente. Y así es como funcionan las células solares bajo la luz solar. Entonces, en los dos casos, incluso si no se recomienda, un LED podría crear voltaje y una célula solar podría crear luz. Incluso si esa luz no es visible ya que es luz infrarroja. Podrías probar diferentes experimentos y ver lo que sucede. También intentaré poner más información debajo de este video en caso de que quieras leer un poco más. Dependiendo de la estructura interna, hay diferentes tipos de diodos. Tenemos el diodo PN normal. También podríamos tener los diodos Schottky, diodos Zener, etc. Pondré más enlaces sobre esto a continuación. Así que mira la descripción. Ya sabes más o menos cómo funcionan los diodos semiconductores, el proceso físico en el interior y qué podríamos lograr con estos componentes. Ya podríamos saltar a cómo funciona un transistor bipolar, que es una combinación de semiconductores PNP o NPN, pero eso será para otro video. Si te gusta este video y has aprendido algo nuevo, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete. Además considero apoyarme en Patreon. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.